El FBI solicitando información sobre personajes que se presumen lavan dinero. ¿Incluye al gobernador de Tamaulipas? Sí, entre otros. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este subcanal. Yo soy Fernando Carmona y esto es El Defensor de la Verdad. Hoy vamos a platicar acerca del nuevo destino que tendría Cabeza de Vaca para huir de la justicia, yo no solamente mexicana, sino norteamericana, que parece ser que al final de cuentas prefirió apoyar al presidente López Obrador luego de la reunión virtual que tuvo el presidente con Kamala Harris, vicepresidenta del vecino del norte. Y esto pone en una gran encrucijada a Cabeza de Vaca, quien en un momento estuvo, pues ahora sí que escondido en un penthouse del Bronco allá en Monterrey y de ahí se pasó a Estados Unidos donde ya también le pisan los talones porque ambos países están intercambiando información, pruebas, evidencia para poderlo encarcelar. Así que su próximo destino sería Centroamérica y lo peor es que podría hacerlo en las peores condiciones, es decir, está en la cajuela de una de las camionetas que tiene. De esto vamos a estar platicando, vamos a tener las palabras del presidente López Obrador que explica perfectamente este caso y que desde luego no solamente abarca al propio exgobernador, porque no es gobernador ya, y también salpica a su familia incluyendo el senador, su hermano, quien también estaría escondido en Estados Unidos. Vamos a empezar con la información, primero que todo, poniendo en contexto lo que se reveló el día de ayer en esto de que pues ya la cosa está cada vez más complicada porque Estados Unidos le ha dado la espalda, escuchó al presidente y prefirieron apoyar a López Obrador. Dice, de acuerdo con un comunicado de la propia FGR, las autoridades norteamericanas notificaron al gobierno mexicano de nuevas pruebas contra Cabeza de Vaca, Ismael García Cabeza de Vaca, el senador, José Manuel G., José Ramón C., así como contra diversas empresas comerciales, desarrolladoras e industriales, vinculadas con irregularidades bancarias, transferencias monetarias, ilegales y operaciones ilícitas. Y en este sentido, bueno, pues Estados Unidos mandó información, pero también México mandó información a Estados Unidos seguramente con la consigna de quien tenga las mejores pruebas y quien lo pueda detener que se lo quiere. Simplemente, pues hemos visto cómo han derrochado dinero para su defensa y que les han cobrado, por ejemplo, 100 mil dólares en un primer anticipo, lo que equivale a dos millones de pesos prácticamente, y que no se haga la víctima, porque lo primero que hace es decir que está siendo perseguido y que esto es porque él es un gran ser humano, pero no, pues él también ha investigado y ha perseguido a candidatos de Morena que pueden quitarle la mayoría en el Congreso donde ya no tendría protección. Como podíamos ver, pues decían que Nueva York, ¿no? Que Audomaro Zapata lo tenía, pues perfectamente ahí en Nueva York, lo tenía ahí ubicado, pero también estuvo en Monterrey, donde el propio Audomaro también documentó diversas visitas a esta ciudad, capital de Nuevo León, y que esto, pues nos daba a pensar que muy seguramente estuvo escondido en la casa del Bronco, ¿sí? Estuvo escondido en la casa del Bronco porque ya es perfectamente sabido que le encanta esconder a gobernadores prófugos como lo fue Roberto Sandoval. Aquí tenemos ya le sigue los pasos y tiene registros de que ha visitado Monterrey y ha hecho cruces a Estados Unidos, dada la noble nacionalidad. Y en esta otra es donde nos reiteran lo que yo ya les había platicado hace algunos meses de que Roberto Sandoval, amigo íntimo del Canelo Álvarez y protegido también del Canelo, por ahí creo que Roberto Sandoval se lleva un gran porcentaje de las peleas del Canelo por haberlo apoyado desde sus inicios de su carrera. Estuvo escondido o está escondido en el Penthouse del Bronco donde reciben también a Cabeza de Vaca y reciben la misma protección. Y es entonces aquí donde llegamos a esta nota donde dice los guaruras de Cabeza de Vaca cambian vehículos en McAllen y su entorno pide que viaje a Centroamérica donde estuvo Javier Duarte. Dice hace algunos días el lujoso fraccionamiento Cardona at Benston Lakes en McAllen, Texas, los vecinos empezaron a observar movimientos extraños y lo cual era la llegada de Cabeza de Vaca a esa ciudad. Y a últimas horas lo que han notado es que han cambiado las camionetas, les han cambiado la placa y les han puesto placas de cartón incluso para que no sean reconocidos tan fácilmente como si nadie supiera que ahí vive. Ya se saben hasta el número de la calle y el número de la casa como si les digo no supieran dónde vive. Por más que cambie lo que cambie pues todo el mundo va a saber que ahí vive. Y pues no nada más es él como les decía también su esposa, las hijas y el propio hermano el senador. Para estos a metros de esta casona también hay otra mansión que ocupa Ismael, el hermano del gobernador. Allí los vecinos aseguran que desde anoche empezaron a aparecer hombres. Se presume que la seguridad de Cabeza de Vaca con vehículos nuevos y placas de cartón en los chats de los vecinos circulaban algunas imágenes de esas camionetas en las que se solicitaba si alguno podía realizar alguna averiguación para conocer bajo qué nombre aparece la propiedad de esos carros. Aquí tenemos el ejemplo, la fotografía. En el entorno ya esperaban que esto sucediera, que les dieran un revés desde la Suprema Corte, pero no esperaban que desde el propio Estados Unidos les fueran a abandonar, ¿sí? Y ellos creían que esto iba a ser posible y que hasta les iban a apoyar con la denuncia que habían interpuesto contra Santiago Nieto que por disque toman información del Departamento del Tesoro. En efecto, este lunes la Fiscalía General de la República reveló lo que ya les estaba platicando y esto obviamente ha despertado que se pregunten qué hacer, si está seguro en McAllen o ya de plano no, si la salida es volver a México, refugiarse en Ciudad Victoria, el que tiene rodeado y atrincherado con patrullas de su policía. Y aparte dice, aunque desde el PAN intentan convencer a sus seguidores de la permanencia de Cabeza de Vaca en el país, lo cierto es que ya ni Marco Cortés tiene control ni sabe qué puede decidir en las últimas horas Cabeza de Vaca, pero lo que sí es que le recomiendan la idea de buscar una salida al estilo Javidú, intentan establecer una guarida en Centroamérica donde suponen que sería más difícil de ser localizados. Eso pensó Javier Duarte, aunque bueno al final su reaparición fue consensuada, fue acordada, él estaba en Guatemala, no sé, pudiera Cabeza de Vaca también viajar a Guatemala, a El Salvador y de ahí buscar Centroamérica. El presidente obviamente se manifestó al respecto y dio a conocer esto por lo último. Justicia Justicia No nos acusan de eso Que solamente allá Pues por eso todo lo que envíen Se investiga Tenemos esta otra El FBI Solicitando información Sobre personajes Que se presumen Lavan dinero Incluye al gobernador de Tamaulipas Sí, entre otros Y la Unidad de inteligencia financiera Pues envió la información A la fiscalía Y dice la embajada solicitó al gobernador de México de información sobre personajes que están presuntamente implicados en el lavado de dinero Que es muy parecido a lo que comentó hace ratito Estados Unidos Y es el FBI Pues ya no le queda más que tomar un barco transatlántico y desembarcar en Europa O irse en un carro Una camineta Ahí en la cajuela a Centroamérica Y ya pues ahí pensar a ver a dónde A Sudamérica O al Polo Norte O al Polo Sur Porque a estas alturas ya No puede esconderse más Amigos Pues llegamos ya al final de este video Déjame en los comentarios Lo que sea que opinas Dame tu like Comparte mi video Y suscríbete a este canal Yo soy Fernando Carmona Nos vemos hasta la próxima Porque recuerda que la verdad No será libre Adiós 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 Adiós